Este sábado a las 9 de la mañana viaja con nosotros en 32, regionalmente nuestro al bello departamento de Boyacá. La región centro-oriente te espera para descubrir sus variedades de clima, sentir la imponencia de sus aguas, deleitarse con los sabores de su mesa y conectar con sus costumbres. Te esperamos este sábado a las 9 de la mañana en 32, regionalmente nuestro. ¡Gracias!